Cualquier demanda va a ser admitida. ¿Por qué? Porque todos tenemos un derecho que es el acceso a la justicia. Y es un poco lo que decía hace un momento yo. Una cosa es que demandes y otra muy distinta, que en el transcurso del procedimiento te digan si tenías o no tenías la razón o si también tienes cierto grado de responsabilidad. Vaya, pero poder instaurar la demanda como tal, eso cualquiera lo puede hacer. Que al final te resulte como tú la esperas, pues la realidad es que no. Porque repito, ahí a lo mejor yo si fuera la persona demandada, esta persona que hizo un mal procedimiento, una mala práctica y demás, pues yo diría al final del día, tú estabas consciente, yo te dije que no iba a ser así, o sea, yo te expliqué, conociste mi lugar, bla, bla, bla. Y aún así tú me insististe prácticamente en que yo te hiciera la cirugía. Entonces hay una corresponsabilidad en ese sentido. Si bien hay una afectación a la salud, porque recordemos que el tema de la salud puede ser tan delicado que te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces siempre debe de haber una responsabilidad, sobre todo en quien oferta el servicio. Y esto incluso para el tema de los consumidores, ¿no? O sea, quien oferta el servicio es quien tiene la responsabilidad. Si tú no tienes las credenciales para poder hacer un tema de practicar las cirugías plásticas, si tú no cuentas con experiencias y a lo mejor lo estás haciendo de manera clandestina, si a lo mejor estás ofreciendo algún tipo de implemento, algún tipo de materiales y demás que vas a utilizar, que no son los que deberías de utilizar realmente, pues entonces tú también estás cometiendo de alguna forma una infracción a las normas, ¿no? Y obviamente va a haber una responsabilidad.